De paso por Holguín, cada quien persigue llevarse las mejores imágenes a casa. En Jiguara es ineludible. Solo que allí, algo más está a la vista por estos días. Los constructores andan entre el paisaje y la riqueza patrimonial de ese pueblo holguinero. Una antigua vivienda se convierte en el hotel Encanto Plaza Colón, con 14 habitaciones. Es mediodía y este defensor de la arquitectura en Jiguara vuelve a verse cerca de la obra. Asegura que el proyecto respeta los valores del inmueble. Estamos en presencia de uno de los edificios de mayor valor patrimonial de la ciudad de Jiguara, donde se aplicaron los códigos de la arquitectura hispano-mudeja. En la ciudad perteneció a una de las familias que más aportó a la vida socioeconómica y cultural del territorio, no solamente de Jiguara, sino de toda la provincia, es decir, la familia Urquiola. Las tejas, estructuras de madera, el patio interior y la herrería recuerdan la primera mitad del siglo XIX en Jiguara. Trabajadores del Fondo Cubano de Bienes Culturales y la empresa de servicios al turismo traen a la vida aquella casa. Contamos con el aseguramiento material para su ejecución, con la manobra necesaria. Tenemos alrededor de 80 hombres promedio en la obra, trabajando alrededor de 16 horas diarias. Y consideramos que no exista ningún problema para cumplir con el cronograma previsto para su ejecución. Pero en otro lado, se respira un ajetreo similar. El bar Club Náutico, el restaurante El Faro y el centro cultural Siglo XX sienten los olores del cambio. Las instalaciones de Cubanacán en Jiguara recibieron a unos 10.000 visitantes de todo el mundo durante el pasado año. El complejo integral turístico del territorio pronto contará con 57 habitaciones. Una antigua vivienda convertida en hotel toma el nombre de la plaza más cercana. Y este arquitecto regresará a la obra, satisfecho por contribuir a guardar el patrimonio de su pueblo. Desde Holguín Marel González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.